... Último tramo de Entre Leñas y aquí vamos a conversar, entre otras cosas, del paro de los escribanos. Un paro que arrancó el miércoles histórico, hecho ese de paso de 72 horas, pero que da la sensación puede tener una solución a la brevedad, Nico. ¿No es así? Sí, es así y realmente no está claro. Yo diría que está en un punto culminante, ¿no? Es como que se puede decantar o para una solución definitiva o para un conflicto que sería realmente de dimensiones que uno no puede llegar a estimar al día de hoy. Es un tema que ha abordado directamente el Ministro de Salud Pública, Daniel Olesker. En la tarde de ayer se realizó una importante reunión en la que entre otros participaron el propio Olesker, representante de la Asociación de Escribanos, y el subsecretario del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Nelson Lustano, para acercar a las partes. Allí el Ministerio de Salud Pública aceptó algunas modificaciones al proyecto original, a la propuesta que se había planteado en un principio, modificaciones que fueron llevadas por parte de la Asociación de Escribanos, y allí, como te decía, se llegó a un principio de entendimiento, o por lo menos se alcanzó un acuerdo sobre aceptar estos postulados. Entonces parecía, por lo menos se podía vislumbrar a la salida de esa reunión, que el conflicto estaba cerca de finalizar. Pero no está, entonces, en definitiva. No está cerca de finalizar, ¿por qué? Porque surgieron dificultades por la noche en la Asamblea de los Profesionales. Los escribanos se reunieron a posteriori en una asamblea, y lejos de votar y aprobar las modificaciones que se habían alcanzado con el Ministerio de Salud Pública, se debió llamar un cuarto intermedio hasta mañana para realizar una nueva asamblea para explicar los alcances de las modificaciones. Es decir, hay una buena parte de los integrantes de la Asamblea que no aceptó, o que por lo menos tiene dudas sobre aceptar, el acuerdo alcanzado entre la Asociación de Escribanos y el Ministerio de Salud Pública. Y Salud Pública ya está sabiendo de qué viene, digamos, este proceso a nivel de los notarios. Sí, y fue como la gota que derramó el vaso, ¿no? Nosotros nos comunicábamos con algunos integrantes de la cúpula del Ministerio, y lo que nos decían es que, bueno, lo que se ofreció ayer y lo que se aceptó ayer es lo último. Este proyecto va a ser ingresado el próximo lunes, tal como fue acordado en la tarde de ayer, al Consejo de Ministros para su aprobación y para derivarlo al Parlamento. Si los escribanos, reunidos mañana en Asamblea 19 y 30 a la Galería del Notariado, no aceptan la propuesta del Ministerio de Salud Pública, se puede desatar este conflicto que decíamos no sabemos cómo va a terminar, ya que el Ministerio de Salud Pública dijo no hay más margen de negociación, o por lo menos esa es la determinación que se adoptó por parte de Daniel Olesker y de las personas que dirigen el Ministerio de Salud Pública, y los escribanos están ante esa disyuntiva. O aceptan lo acordado, la Asamblea, y si no, tienen que profundizar las medidas y vaya uno a saber dónde termina. Sí, porque por lo pronto ya fue histórico lo de 72 horas. Les decíamos en el arranque que Loreley Nicrosi nos iba a explicar por qué el general Miguel Dalmao no está recluido en la cárcel de Domingo Arena con el resto de los exmilitares que están procesados por violaciones a los derechos humanos. Lore. Sí, muy bien. Aunque en principio los representantes del gobierno habían señalado que el general Miguel Dalmao iba a ser detenido en coraceros a sugerencia de la justicia, la realidad es que fue llevado a esa dependencia policial como una alternativa buscada por la administración de José Mujica para paliar en parte los reclamos de los oficiales del ejército, los generales en actividad y el comandante de jefe Rosales, quienes habían pedido que en caso de que se cumpliera el procesamiento de Dalmao, fuera llevado a la división de ejército 1 ubicada en la gracia de Icapurro, por entender que el ser un militar en actividad que no iba a perder esa condición debía estar en una unidad militar. ¿Y por qué no se atendió ese planteo? Bueno, no se atendió ese planteo primero por presiones que hubo dentro del mismo gobierno, también porque se pensaba que organizaciones de derechos humanos iban a hacer algún tipo de recriminación, y se tuvo en cuenta también la experiencia de lo que había ocurrido en el año 2006, porque debemos recordar que en esa época cuando comenzaron las primeras detenciones de los militares que hoy se encuentran procesados por delito de violación a los derechos humanos, fueron todos llevados justamente a la división de ejército 1, donde Gilberto Vázquez, el coronel en situación de reforma, al ser trasladado de la división de ejército 1 al hospital militar se fugó, y a partir de allí se dispuso que todos los detenidos pasaran a cárcel central hasta que se acondicionó la actual cárcel de Domingo Arena. Pero este antecedente para el ejército no es tenido en cuenta, porque consideraban que el proceder de Dalmau no iba a ser igual al que pudieran tener los militares retirados, y entienden que debe estar en una unidad militar, porque eso era parte de las conversaciones que habían mantenido con el presidente de la República en varias instancias. Pero también se manejó la posibilidad de que Miguel Dalmau fuera llevado efectivamente a la cárcel de Domingo Arena. Sí, y tal es así que justamente hablamos con algunos de los que están allí detenidos, y nos decían que bien se supo del procesamiento, se había dispuesto que una de las habitaciones que están en el lugar de aislamiento, que es donde se encuentra el coronel retirado Jorge Silveira, y el representante de la Fuerza Aérea Araujún Pierres, Dalmau ocupara ese lugar junto con ellos. Sin embargo, desde el gobierno se aseguró que no se llevó a la cárcel militar, porque existía una determinada interna, que había algunas observaciones por parte de los procesados hacia Dalmau, porque fue un militar que ascendió al grado de general durante el gobierno de Tabaré Vázquez. Digamos que versiones contrapuestas entonces en torno a la asunto. Son contrapuestas, por un lado la que dice el gobierno, por otro la que sostienen los militares, pero la situación es que va a permanecer por el momento en Coraceros, hasta tanto se acalmen un poco los ánimos en filas militares, ya que el reclamo del ejército es justamente que pase una unidad militar. Bien, gracias Lore. Amigos, hasta aquí llegamos. Como siempre los esperamos el próximo jueves en Entre Líneas de TCC. Que pasen muy bien. Buena semana. Chau, chau. Chau, chau. 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 ¡Gracias!